El tren de criptodivisas registró su cúspide de popularidad en años anteriores. Si bien las criptomonedas no registran ese interés como lo hicieron previamente, estos instrumentos continúan ofreciendo oportunidades de interés bastante interesantes y la capacidad de diversificación para los traders. En este breve video explicaremos qué son las criptodivisas, cómo funcionan las criptodivisas y factores a considerar al momento de operar este tipo de instrumentos. ¿Qué tal 3? Es un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es CuasaGlizón. Y el día de hoy vamos a hablar rápidamente sobre qué vienen siendo las criptomonedas y para todos aquellos que estén interesados en la operativa de este tipo de instrumentos, pues los factores a considerar. Y como es de costumbre, vamos a iniciar rápidamente con la pregunta que ya bien lo saben, me gusta manejar de manera bastante aterrizada. Y vamos a iniciar con lo que viene siendo qué son las criptomonedas. Ahí la definición, básicamente, esto es básicamente una moneda digital o virtual asegurada por una criptografía y desarrollada utilizando una red descentralizada basada en la tecnología de blockchain. Puesto de manera coloquial, básicamente esto es una divisa digital, la cual está protegida en base a códigos matemáticos. Y en lugar de estar o depender de un banco central, pues esto lo hace de manera descentralizada y dependiendo de toda una red de usuarios, los cuales, bueno, ahora sí que la apoyan. En cuanto a la tecnología de blockchain, lo cual puede volver ahí un poco complicada la perspectiva de cómo funcionan este tipo de activos, pues básicamente este es un libro de transacciones digitales que se duplica y distribuye a través de toda la red de sistemas informáticos en blockchain. Es, ahora sí que, pues de otra manera, es un sistema de registro de información que dificulta o hace imposible cambiar, hackear o engañar al sistema. Para que tengan una mejor perspectiva de cómo funciona esto, quiero que presten atención a los cubos que se pueden estar en pantalla. Básicamente esto vendría siendo la cadena, lo que ahora sí que la cadena de registros en blockchain y cada uno de estos registros o toda esta cadena es distribuida ahora sí que a todos los miembros de la red con la finalidad de que esto, pues sea una doble protección, ¿no? Ya que si se llega a perpetrar un ataque en una sola computadora, pues tienen las otras computadoras o los otros usuarios la capacidad de verificar que esos bloques, por así decirlo, habían sido ultrados, ¿no? En cuanto a la información que registra cada uno de estos bloques, son tres puntos principales, ¿no? En primera instancia, pues están los detalles de la transacción, los usuarios, el monto. En segunda instancia, pues está la cuestión de la identificación del bloque. Esto vendría siendo considerado como una huella digital, la cual es el registro de este bloque y para ahora sí que protección adicional está la cuestión del número del bloque anterior, ¿no? Esto ahora sí que genera que estos estén interconectados y su hackeo o su ultrado, pues sea más complicado, ¿no? En cuanto al análisis de criptomonedas, el análisis fundamental, pues obviamente este no es común a lo que se representa o presenta en torno a los activos de financieros más convencionales. Aquí lo que tiende a afectar a las criptodivisas, pues es la aceptación como método de pago. Las regulaciones, obviamente esto es un factor bastante fuerte en contra de las criptomonedas, ya que, bueno, hay ciertas naciones las cuales simplemente no permiten la utilización de este tipo de instrumentos bajo la cuestión de que tienden a ser mal utilizados con fines, ahora sí que criminales. Otro punto importante, pues es el proceso de minería y ahora sí que el trabajo en todos estos tipos de bloques, por así decirlo, ¿vale? Estos son factores los cuales tienden a, ahora sí que, afectar de manera fundamental el cómo se cotizan este tipo de instrumentos. En cuanto al análisis técnico, estos, ahora sí que las criptodivisas, pues funcionan de manera bastante similar a como lo hacen todos los otros instrumentos. Son afectados por líneas de tendencia, análisis de velas japonesas, osciladores, promedios móviles y todos los otros, ahora sí que, indicadores que ustedes comúnmente utilizan, ¿no? En cuanto a la operativa, ahora sí que me gustaría que tomaran esto en consideración desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, que tomen la perspectiva de inversionistas y por otro lado, está el otro perfil, el cual, pues, podría decirse de trading, ¿no? Para aquellas personas que vean el aspecto más desde un punto de vista de inversionista, pues estos no necesariamente están limitados a las principales criptodivisas. Obviamente hay muchas más, las cuales ahora sí ya depende de qué tanto sea su interés a esa tecnología en específico. Para aquellas personas que estén más enfocadas a la cuestión del trading, la sugerencia es que se apeguen a las principales criptomonedas. Ahorita, más adelante, vamos a explicar por qué la razón. En cuanto a las principales criptodivisas, pues, está Bitcoin con un dominio de 200 mil millones de dólares, seguido por Ether. Ethereum, una disculpa, 40 mil millones. Tether con 15 mil millones y Ripple con 10 mil millones. Como lo comentaba anteriormente, la dinámica la cual las complica a las otras divisas y les sugiero que se apeguen a las principales divisas es la cuestión del costo de operación, ¿vale? Esto es, pues, reflejado principalmente en cuestiones del spread. Por un lado, pues, ahora sí que clarificando, me gustaría utilizar al euro frente al dólar estadounidense. Tomamos en consideración el spread, este, en relación al precio de venta, precio de compra, es de 0.0005. Ahora sí que si tomamos en consideración el spread en cuanto al valor del instrumento, tomando el precio promedio en comparación del de venta y el de compra, pues, es de 0.0042. Vale bastante bajo, prácticamente insignificativo. Si tomamos en consideración el spread con... Ahora sí que en representación del promedio del porcentaje del movimiento diario, pues, este simplemente representa 0.68, ¿no? Tomando en consideración que el euro frente al dólar estadounidense se mueve en promedio durante cada día 0.73 pips, pues, 0.5 pips, pues, no es, no es mucho, ¿no? Sin embargo, por el lado contrario, si tomamos en consideración que en Bitcoin, el principal representante del ámbito de criptodivisas registra un spread de 10 dólares, pues, este, en cuestión del valor del instrumento, es mayor, significativamente mayor, 0.0928. Y cuando se toma en consideración que en promedio Bitcoin se ha estado moviendo 345 días, pues, este movimiento diario, el spread representa casi 3% del movimiento diario. Obviamente, si estamos manejando perspectivas a mayor amplitud, pues, no nos registra tanto esta cuestión un problema. Sin embargo, cuando estamos hablando de operar a corto plazo, un minuto, pues, estos 10 dólares pueden registrar la diferencia entre una estrategia que va a funcionar y una la cual simplemente no va a funcionar. Por consideración, apéguense a las principales criptodivisas, esto con la finalidad de obtener mejores costos. Y, obviamente, también otro factor a considerar, pues, es que estas no tienden a funcionar de manera tan favorable en marcos de tiempo de bastante corto plazo, ¿vale? Les comento también, pues, que en Pepperstone les ofrecemos ahora sí que prácticamente todas las principales divisas, criptodivisas, una disculpa, a operar, por lo cual, bueno, les sugiero que los chequen, que traten ahí poner algo en práctica si es que esto les resulta de atracción. Y, bueno, esto, damas y caballeros, vendría siendo todo de mi parte. Espero que esta información haya sido de su beneficio y que pasen una excelente tarde. Hasta luego.